Después de este tema viene, ¿la presencia de quién? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ok, después de este tema viene otro compañero de trabajo así que vámonos con este último tema y le damos paso a mis demás compañeros de trabajo el día de hoy Se llama, se titula La Cumbia La Cumbia Minera para todos ustedes Hoy producción es con Torrito así que se preparen después de este tema a ver, me dice quién sigue ¡Vámonos! ¡Ay, me haces cosquillas! ¡Gordo! Agarren su pareja el día de hoy ese es el honoro y sabroso que le gusta y lo goza el famoso enano el día de hoy para todos ustedes Se llama, se titula La Cumbia La Cumbia Minera Mi compadre, el Fanny Mi compadre, el Fanny Tengo pistola Pásenla ¡Órale mi gente! Esta es una Cumbia Minera Hoy para todos ustedes Así que vamos a bailar ¡Y suétenle! Que se siente el sabor rico para todos ustedes Oye, el nubio Mi compadre famoso, mi somente Y toda la banda ya presente Y mi compadre, Raquel ¡Báilala, báilala! Y sus diamantes, sus tesoros Sus dinas El famoso Fanny El Sonny El Cuco El Brutus Pistolas El Benito Bodoque El famoso Junior Allá en la mesa del Ritón Nomás ustedes tienen sed ¿Verdad? ¡Qué bonitos! Mis hijos ¡Ay, mis hijos! Y llegó la mamá al Burby ¿Ya presente? ¿Eso qué es? Yo quiero agua Gracias De ese lado ¡Qué bonito baila! La Vera Magirioli No la banda de hoy Llegó a la sangre ¡No! Te gané Para Jake Darmus 50 a 50 Ficti, ficti Hasta Nueva York Ficti, ficti Y nuestra discusión ¡Gané! A la que sigue ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Y el saludo se va! Es la presencia de Cali Rumba ¿Y qué creen? ¿Quién me hizo? Llegó la leche ¡Bura licorza! ¿Cómo le hace la leche? En polvo Báilele, báilele Báilele, báilele ¡Tócale, tócale! Dice, dice Producciones El Cotorro Ya presenta para todos ustedes Mi social El famoso Tato Puebla Échale, échale, échale Mi social, el Tato Puebla Ya me puso su nombre en la izquierda Mi acumbia Para mi cuñado, el famoso Javi TV Mi patrón, Mr. Guapo El mamado TV Mi cuñado, el Javi Cuñadazo Ahí está para el famoso lechero La gente del 7 y medio El famoso Marruco Llegó la leche Unos 7 y medio Soy el cuñado number one Del Javi TV Hasta ahí nomás Bien sabroso para todos Es la cumbia minera Así que mi gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!